El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y él Habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó en el camino Junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto ¿Cuál? A 60 Y cuál 30 por 1 Y cuál 100 por ciento El que tiene oídos para oír Oiga Entonces acercándose a los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo Porque a vosotros os he estado saber los misterios del reino De los cielos Más a ellos no les he estado Porque a cualquiera que tiene se le dará Y tendrá más Pero el que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden De manera que se cumple En ellos la profecía De Isaías que dijo De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos oyen pesadamente Y ya han cerrado sus ojos Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón entiendan Y se conviertan Y yo lo sane Pero bienaventurados Vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver lo que veéis Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Oíd pues vosotros La parábola del sembrador Cuando alguno Cuando alguno Oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino El que fue sembrado En los pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe Y con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza El que fue sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Mas el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento A setenta Sesenta Y a treinta Por uno Les refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde pues Tienes cizaña El les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos El les dijo No No sea que El arrancarla Sin cizaña Arranquéis Con ella También el trigo Dejad crecer Juntamente El uno Con el otro Hasta el tiempo De la siega Y la de la siega Yo les diré A los cegadores Recoger primero La cizaña Y atarle El manojos Para quemarla Pero recoger El trigo En mi granero Otra parábola Refirió diciendo El reino El reino de los cielos Es semejante Al grano De mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En su campo El cual A la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Pero cuando ha crecido Es la mayor De las hortalizas Y se hace árbol De tal manera Que vienen Las aves del cielo Y hacen nidos En sus ramas Otra parábola Les dijo El reino De los cielos Es semejante A la levadura Que tomó Una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue leudado Todo esto Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Abriré En palabras Mi boca Declararé Cosas Escondidas Desde la fundación Del mundo Entonces Despedida la gente Entró Jesús En la casa Y acercándose A él Sus discípulos Le dijeron Explícanos La parábola De la cizaña Y del campo Respondiendo Él Les dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del malo El enemigo Que la sembró Es el diablo La ciega Es el fin Del siglo Y los cegadores Son los ángeles De manera Que como se arranca La cizaña Y se quema En el fuego Así será En el fin De este siglo Enviará Al hijo del hombre A sus ángeles Y recogerá De su reino A todos los que sirven De tropiezo Y a los que hacen Iniquidad Y los echará En el horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos Para oír Oiga Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En el campo El cual un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va Vende todo Lo que tiene Y compra Aquel campo También el reino De los cielos Es semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Que habiendo Hallado Una pierla Preciosa Fue Y vendió Todo lo que tenía Y la compró Asimismo El reino De los cielos Es semejante A una red Que echada En el mar Recoge Toda clase De peces Y una vez Llena La sacan A la orilla Y sentados Recogen Lo bueno En cestas Y lo malo Echan fuera Así será El fin Del siglo Saldrán Los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán En el horno De fuego Allí Será el lloro Y el crujir De dientes Jesús les dijo ¿Habéis entendido Todas estas cosas? Ellos respondieron Sí señor Él les dijo Por eso Todo escriba Docto En el reino De los cielos Es semejante A un padre De familia Que saca De su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas Aconteció Que cuando terminó Jesús Estas parábolas Se fue de allí Y venido A su tierra Les enseñaba En la sinagoga De ellos De tal manera Que se maravillaban Y decían ¿De dónde Tiene este Esta sabiduría Y estos milagros? La gracia Y el amor De nuestro Señor Jesucristo Sean contigo Pueblo Gracias a Dios Y a su bendito Amor y misericordia Estamos aquí Para seguirte Hablando De su palabra Para que Con todo el corazón Lo busques Con todo el alma El alma Y todas las fuerzas Porque él es bueno Te voy a hablar Una vez más Acerca de la gracia En el libro De Judas Capítulo Uno En el versículo Cuatro Estas cosas La gracia Que te he estado Hablando Últimamente Te la he estado Hablando Con el propósito De que Verdaderamente La entiendas La conozcas La disfrutes Y la utilices Para el propósito Por el cual Dios te la dio Porque no te la dio Nada más Nada más Con el propósito De que la tengas Sino te la dio Para que Puedas Puedas Disfrutarla Y vivirla Utilizarla Para que te afirmes Cada vez más En el reino De Dios Porque para eso Dios te la dio No te la dio Para Quebrantar Los mandamientos Ni para Faltarle al Señor Sino al contrario Te la dio Para que lo sigas Con todo tu corazón Toda tu mente Toda tu alma Y todas tus fuerzas Para eso es la gracia Una vez conocida Y también hemos mirado Que tiene Muchas formas Hay No solamente Hay una gracia Sino hay una gracia Con muchas formas Que tiene Y que nos es dada A nosotros Con el mismo propósito De que pues Verdaderamente Y Se entienda Y se desarrolle Y se utilice En el Señor Porque para eso Nos fue dada En el libro De Judas Capítulo 1 Te voy a hablar Desde el versículo 3 en adelante Amados Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido Necesario Escribiros Exhortándoos Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos Porque algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que desde Antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan A Dios El único Soberano Y nuestro Señor Jesucristo Más quiero Recordaros Ya que una vez Lo habéis Sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo De Egipto Después Destruyó A los que No creyeron Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Abandonaron Su propia Morada Los ha guardado Bajo obscuridad En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Como Sodoma Y Gomorra A las ciudades Vecinas Las cuales De la misma Manera Que aquellos Habiendo Fornicado E ido En pos De vicios Contra naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Y sufrimiento El castigo Y sufriendo El castigo Del fuego Eterno No obstante De la misma Manera También Estos soñadores Mansillan La carne Rechazan La autoridad Y blasfeman De las potestades Superiores Pero cuanto El arcángel Miguel Contendía Con el diablo Disputando Con él Por el cuerpo De Moisés No se atrevió A proferir Juicio de maldición Contra él Sino que dijo El señor Te reprenda Pero estos Blasfeman De cuantas cosas No conocen Y en las que Por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caín Y se lanzaron Por lucro En el error De Balaam Y perecieron En contradicción De Coré En la contradicción De Coré Estos Son manchas En vuestros Ágapes Que comiendo Impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes Sin aguas Llevadas De acá Para allá Por los vientos Árboles Otoñales Sin fruto Dos veces Muertos Y desarraigados Fieras Ondas Del mar Que espuman Su propia Vergüenza Estrellas Errantes Por las cuales Para las cuales Está reservada Eternamente La oscuridad De las tinieblas De estos También profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo He aquí Vino el Señor Con sus santas Decenas De millares Para hacer juicio Contra todos Y dejar convictos A todos Los impíos De todas Sus obras Impías Que han hecho Impíamente Y de todas Las cosas Duras Que los pecadores Impíos Han hablado Contra él Estos Son murmuradores Querellosos Que andan Según sus propios Deseos Cuya boca Habla Con cosas Infladas Adulando a las personas Para sacar provecho Pero vosotros Amados Tened misericordia De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Los que os Decían En el postrer Tiempo Habrá burladores Que andarán Según sus malvados Deseos Estos son Los que causan Divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Pero vosotros Amados Edificando Sobre vuestra Santísima fe Orando En el Espíritu Santo Conservaos En el amor De Dios Esperando La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A algunos Que dudan Convencedlos A otros Salvad Arrebatándolos El fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún la ropa Contaminada Por su carne Como puedes ver Pueblo Libro de Judas Está Super Porque habla Acerca De la forma En la que En estos tiempos El Evangelio O aquellos Que son llamados Líderes Del Evangelio Moderno Se están Conduciendo Haz de cuenta Que el Libro de Judas Expone Saca A la luz La naturaleza De todo aquel Que no es De Dios Aquí La Biblia Claramente Enseña Acerca De la defensa De la fe La defensa De la fe Utilizada Por muchos Como una excusa Para quebrantar Los mandamientos De Dios Y para pelear Por causa Entre comillas Del mismo Evangelio Te voy a hablar Ahora un poco De la defensa De la fe Lo que esto Significa Y como todo esto Tiene que ver Con la gracia La gracia Es la cual En estos días Es el asunto Que ha hecho O ha sido Hecha Un Libertinaje Más bien dicho En estos tiempos Si te fijas Te lo leo De nuevo Libro de Judas Capítulo 1 Versículo 3 Dice Amados Vamos a irnos Por partes Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca De nuestra Común salvación Me ha sido Necesario Escribiros Exhortándoos Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos Ok ¿Por qué causa? Por nuestra Común salvación Me ha sido Necesario Escribiros Exhortándoos Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A los santos ¿Qué tipo De contendencia? Se está hablando La fe aquí Porque en estos días Los hombres Hablan de contender Por la fe Y pelean Al respecto Hombres con hombres Pero no están Peleando Por defender La fe Están peleando Por defender Sus propias Doctrinas ¿Qué tipo De defensa De la fe Está hablando El Señor? Porque hay una Cosa que tiene Que defenderse La cual En estos días Ha sido Ultrajada Pero en el nombre De Jesús La vamos A defender De la forma Correcta No en doctrinas De hombres Sino Con la palabra Del Señor No buscando Los deseos Personales Sino Buscando Agradar Al Padre Fíjate Primero dice Versículo 3 Amados Por la gran Solicitud Que tenía De escribir O sea Prácticamente Judas Estaba más Que ansioso Para mandar Esa carta Para exhortar Al pueblo De Dios A que Defendiera Al pueblo De Dios En aquellos Días Y de estos Días A que Defendiera La fe Ardientemente A que Contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Dada Una vez Que ha sido Dada Una vez A los santos Versículo 4 He aquí El tipo De Defensa O de que Es Más bien Dicho De que Tienes Que defender La fe O por Que razón Tienes Que contender La fe Cuál Es el Propuesto Que es Lo que Tienes Que defender Con tanto Fervor Por decir Así Versículo 4 Porque algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan Al Dios A Dios El único Soberano Y a nuestro Señor Jesucristo La miras La entiendes Te leo Otra vez Luca Perdón Judas 3 1 3 Amados Por la gran Solicitud Que tenía De escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido Necesario Escribiros Exhortando Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez Dada A quien A los Santos Porque Algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan A Dios El único Soberano Y a nuestro Señor Jesucristo De acuerdo Con estos Dos Versículos Se está Dando Y llamando A aquellos Que les fue Dada la Salvación A contender Por esta Fe Como dijo Ahí mismo Santiago Más adelante Santísima Una fe Santísima No santa Santísima ¿Por qué? Porque el camino Es santo ¿Y cuál? ¿De quién Vamos a defender La fe santa? La vamos a defender De los hombres Que han Utilizado La gracia Como un Libertinaje Para quebrantar Los mandamientos De Dios No estamos Defendiendo Doctrinas No estamos Defendiendo Tradiciones Estamos Defendiendo El vivir En santidad Con lo cual Me he topado Gran lucha En este Pueblo Porque los hombres En estos días Insisten Y persisten En hacer De la gracia Del amor De la misericordia De Dios Un libertinaje Pero que hombre Nacido de Dios Va a buscar Habitar En el pecado Aquí enseña Bien claramente Que los hombres De lo que se tiene Que defender La fe Es de vivir En santidad En frente De Dios Se tiene que Buscar Y predicar Y vivir Una vida Sin mancha Y sin arruga En esta tierra Porque hay gente Que ha utilizado La gracia De Dios Y la ha convertido En libertinaje Como dice Y niegan A Dios El único Soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Todo aquel Que dice Que cree En Jesucristo Y ha utilizado La gracia De Dios La misericordia De Dios Y el amor De Dios Para quebrantar Los mandamientos De Dios Está negando A Dios Y está negando A Jesucristo Con sus acciones Aunque tal vez Se esté diciendo Que Jesús Es el Señor Y que Dios Es el Rey Soberano Pero con sus acciones Quebrantando Los mandamientos De aquel Que los instituyó De esa forma Se hace a sí mismo Enemigo de Dios Y está negando No únicamente A Dios Sino que está negando A Jesucristo Contra esos Contra todo este tipo De gente pagana Moderna De estos días Son aquellos Con los cuales He estado Todo el tiempo Batallando En contra Porque insisten Y persisten En que tienes Que quebrantar Los mandamientos De Dios En esta tierra Porque no son Hombres espirituales Sino hombres carnales Que quieren mezclar La santidad Con la religiosidad Y no caben Claramente La Biblia Dice ahí Dice Porque algunos Hombres Porque primero Te está Diciendo Que contendáis Ardientemente Por la fe ¿Por qué vas A contender? Por la fe ¿Cuál fe? La fe La santidad Que Dios Nos dio A nosotros Fíjate lo que Hacen ¿Por qué? ¿Por qué San Judas Está exhortando A los hermanos De aquellos días A la iglesia De aquellos días A los santos De aquellos días A contender Por la fe? Porque había Unos en aquellos días Que se habían metido Y habían hecho De la gracia Un libertinaje Que usando la gracia Quebrantaban Los mandamientos De Dios Como en estos días Y luego dicen Ya no estamos Bajo la gracia La ley Sino bajo la gracia Ya no tenemos Que obedecer Mandamientos Ya somos salvos Por gracia Ya no tenemos Que hacer buenas obras Simplemente somos Salvos Porque Dios Nos ha salvado Pero la Biblia No estipula Esas cosas La Biblia Dice que somos Salvos por gracia Pero para una Santidad En frente de Dios Para vivir En justicia En frente de Dios Para vivir En perfección Y de estas cosas Te he hablado Pero en estos días Los hombres Han convertido La gracia de Dios En un libertinaje Los cuales te enseñan Y te instruyen A que una vez Estando bajo la gracia Tú puedes Quebrantar Los mandamientos De Dios Aquí una vez Estando bajo la gracia No hay problema Que quebrante Los mandamientos De Dios Porque como quiera Ya eres salvo Estas instrucciones Las recibes En las congregaciones Modernas Sin embargo De esto Específicamente Está hablando Judas Que defiendas Que defiendas La santidad Que busques Vivir en santidad Todo el tiempo Y todos los días De tu peregrinación En esta tierra Es lo que se tiene Que defender La santidad El vivir sin mancha Y sin pecado En esta tierra Y esa es una De las cosas En estos días Más olvidada Porque los hombres Dicen que defienden La sana doctrina Pero cual sana doctrina Si todos aceptan En si el pecado Como un estilo de vida En sus propias vidas ¿Cuál sana doctrina? ¿De qué sirve ser Estricto Exteriormente Y quebrantar Los mandamientos De Dios En el interior Porque hay unos Que se van A los extremos En cuanto a santidad Se refiere Exteriormente Pero esa Esa es Aunque es rigorosa En la carne Tiene poco Poco a Poder Sobre el interior Entonces Te digo Estas cosas Pueblo Para que verdaderamente Entiendas Que esta gente Realmente se ha infiltrado Y ahorita En estos tiempos Ya no están Únicamente Infiltrados Haz de cuenta Que se metieron Como un cáncer Y cubrieron Todo el cuerpo Así Donde quiera que vayas Donde quiera que mires En cualquier parte Del mundo que vayas Los cristianos Aceptan la iniquidad Como parte De su estilo de vida Porque han sido Instruidos Por estos hombres Infiltrados En el evangelio Gente que no busca Vivir en santidad Gente que prefiere El pecado Gente que le gusta Vivir en pecado Gente que ni siquiera Se ha arrepentido Gente incrédula De corazón Que tampoco Quiere arrepentirse Porque si se quisieran Arrepentir Dejarían el pecado A un lado Pero solamente Dicen que quieren Arrepentirse Pero no quieren Dejar el pecado A un lado Fíjate Por eso dice Versículo 5 Mas quiero recordaros Ya que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo de Egipto Después A los que no Creyeron Después destruyó A los que no Creyeron Te está recordando Pueblo Escucha bien Mas quiero recordaros Ya que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó A los que no Creyeron Por la misma Incredulidad Por la cual El Señor Fíjate Lo asunto curioso Los hombres No conocen a Dios Porque crean Una separación Mira atrás Del antiguo testamento Miran a Dios Como el Padre Y a Jesús Como el Hijo Y luego el Espíritu Santo Y piensan que son Tres personas diferentes Pero quien hizo Todas las cosas Bíblicamente Sino Señor Jesús Por él Y para él Fueron hechas Todas estas cosas El Señor Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Curiosamente El Señor Sacó de Egipto A los israelitas Los libertó De la mano De Faraón Poderosamente Movió su mano Y solo Para destruirlos En el desierto Por causa De su incredulidad De la misma Forma En estos días El Señor Jesucristo Murió Por nosotros Por nuestros Pecados Para darnos Libertad Del pecado Pero por causa De la misma Incredulidad Del hombre También el incrédulo Volverá a ser Destruido Porque la Biblia Claramente dice El que no creyera En el Señor Jesús Será condenado Ha sido condenado Más bien dicho Bíblicamente hablando En estos días Los hombres dicen Creer en el Señor Jesús Pero si creyeron En Jesús Jesús dijo Que el cuerpo Muerto Es el que fue Crucificado En la cruz Del Calvario El viejo Hombre Crucificado Y fue destruido El viejo Hombre Destruido Jesús mismo Dice Que por El sacrificio De su sangre Nosotros fuimos Santificados Justificados Y hechos Perfectos Y los hombres No quieren aceptar Esa justificación Santificación Y la perfección Que Dios nos dio La misma palabra Dice Que nosotros Fuimos nacidos De una simiente Incorruptible Renacidos De una simiente Incorruptible La misma Biblia Dice Que el que es nacido De Dios No peca No puede pecar Pero la gente Los incrédulos A la gente Que hace En estos días De la gracia Un libertinaje Rechazan Esos versículos Y enseñan A la gente A pecar Enseñan A la gente A quebrantar Los mandamientos No aceptan La santidad Plena No aceptan El simiente El renacimiento De una simiente Santa Sino que te enseñan A quebrantar Los mandamientos Estos son los que Te dicen No escuches Ese programa Ese programa No es de Dios Ese programa Causa división No lo escuches Y me utilizan A mí Como decir Por ejemplo Que yo soy De los que salió De esa Pero yo siempre Te he hablado De santidad Siempre te he hablado Apartarte del pecado El diablo Te va a instruir Apartarte del pecado El diablo Te va a decir No tú no te preocupes Dios te ama Y puedes pecar Porque sabe Que Dios El alma que pecare Que Dios dijo Que el alma que pecare Esa morirá Estas cosas Están escritas Aquí tenemos Por ejemplo En el versículo 5 De Judas Capítulo 1 Más quiero recordaros Ya que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó A los incrédulos Prácticamente Te está recordando Que no se te olvide Lo que hizo el Señor Con los israelitas Allá atrás Cuando los sacó de Egipto Si no te arrepientes De tus pecados Por incrédulo Vas a ser destruido Porque esto es Incredulidad Porque los hombres En sí El gentío De predicadores Han utilizado Y han hecho De la gracia Un libertinaje ¿Cómo es libertinaje? Que utilizan La gracia Para quebrantar 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 Y quebrantar En sobremanera Los mandamientos De Dios Y luego Como prostitutas Vienen Y se limpian La boca Y dicen No todo está bien No ha pasado nada No hemos hecho nada Ese es el estilo De vida moderno A eso Dios Mandó defender Defender la santidad La santidad pura Y de corazón Que Dios mismo Nos ha dado A defender Que no tienes Que vivir En esta tierra En pecado Que ya no eres Más esclavo Del pecado Que el que Jesucristo El que Jesucristo Ha libertado Ha sido verdaderamente Libre Pero estos hombres Te hablan de libertad Te hablan De que Jesús Te ha hecho libre Libre de que Si constantemente Estos mismos Te enseñan A quebrantar Los mandamientos Te instruyen A quebrantar Mandamientos Te enseñan Herejías Sacadas del mismo Pozo del infierno La misma garganta Del diablo De ahí te enseñan Doctrinas erróneas Que a los ojos De los hombres Parecen santas Que se confunden Con amor Pero no es amor Que se confunden Con misericordia Pero no es misericordia Ya No es misericordia Que te dicen Que estás en el pecado Y que está bien No hay problema Te están dando misericordia Eso no es misericordia Eso tampoco es amor Porque tú sabes Que el alma Que pecare Morirá Por lo tanto No te están dando amor Te están preparando Para que te vayas Al infierno Es lo que esta gente Que ha hecho Un libertinaje De la gracia Te está haciendo Iglesias muertas Cristianos muertos Envueltos en el pecado Y en la inmundicia Por causa De las enseñanzas Erróneas Que estos días Defienden Con tanto orgullo Y si las defienden Porque yo me he topado Yo cuando primero Empecé a predicar Yo pensé Que le iban a recibir Con gozo Pero para mi sorpresa Los primeros Que rechazaron El evangelio Fueron los predicadores Y estos Se han encargado De hablarle A las congregaciones Que no escuchen Lo que Dios Está hablando No he tenido pleito Con ningún gentil Ni uno solo Ni siquiera Católicos Sino excepto Predicadores Pastores Cristianos Apóstoles Y profetas Que dicen Seguir al Señor Que te ayudan Y te enseñan A vivir En iniquidad Excepto Aquellos Que aceptan El pecado Como parte De su vida Y que están Más que conformados A un estilo De vida Paganizada Terrenalmente Si Porque Ni con ningún Gentil Que no conoce A Dios Se tiene un problema Ni siquiera Te digo Ni siquiera Con un católico Pero si Se han levantado En gran manera Pero no van a poder Hacer nada No han podido Y no lo van a lograr Te lo digo Para que lo sepas Para que sepas Que el Señor Te está advirtiendo De las calamidades Todo aquel Que hace libertinaje De la gracia De Cristo Está negando Al Dios Todopoderoso Y está negando A Jesucristo Porque fue Jesucristo Con su sangre El que te limpió Del pecado Y luego regresas Al pecado Eso es negar A Cristo Si Fíjate también Versículo 6 Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada No les Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Otro ejemplo Diciendo Por ejemplo Si Dios no perdonó A los ángeles Tampoco te va a perdonar A ti de tus pecados Porque estás viviendo Una vida cochina Y pecaminosa En frente de él Porque no quieres apartarte Y estoy hablando No aquí en la tierra Estoy hablando Cuando cruces el velo De la muerte Porque aquí en la tierra Hasta el día que te vayas El último segundo De tu respiro En esa tierra Hay gracia Pero una vez pasado Ese segundo Se acabó Y ya Hay gracia Hay misericordia Pero el problema es Que la gracia Y la misericordia Van a estar en esta tierra Hasta el día Que esta tierra se acabe Pero el problema es Que los hombres Utilizan la gracia La misericordia Y el amor de Dios Para quebrantar Los mandamientos Y mucha gente Se está yendo al infierno Si tú supieras Cuantos cristianos Gente cristiana Por años Está terminando En el infierno Gente que cree Y que dice Jesús es mi Señor Que le llaman Padre A Dios Gente que le llama Señor Está terminando En el infierno Simplemente Porque han creído Y aceptado Las doctrinas De libertinaje En cuanto a pecado Se refiere Están cayendo En el infierno Y los predicadores Acá Todos van camino Al cielo Ya son salvos Van camino Al cielo Aquí en la tierra Les enseñas Que van camino Al cielo Pero cuando crucen El velo de la muerte Se llevan Una sorpresa Porque están esperando Ir al cielo Pero no van Al cielo Sino que van Al infierno Por su estilo De vida Pecaminoso Y que vas a decir No sabía Pueblo Tienes a Dios Como tu maestro Tienes al Espíritu Santo Como guía Como puedes decir No sabía Eso significa Que no quieres Ni a Dios Como tu maestro Ni quieres Al Espíritu Santo Como guía Porque estoy seguro Que el Espíritu Santo Te ha dicho Que las cosas Que haces Están mal Pero te gusta más Escuchar las lisonjerías De tus predicadores Modernos Que te enseñan A quebrantar Los mandamientos De Dios Si Te hacen libertinaje La gracia de Dios La gracia de Dios Nunca Te enseña Ni te lleva A quebrantar Los mandamientos Jamás Pero estos Te enseñan Que si Que mientras Estés en la carne Vas a pecar Hablando de No de la carne Del cuerpo Del cuerpo De la Del viejo hombre Sino hablando De la carne física Que mientras Estés en la carne Física Vas a pecar Que en este mundo Nadie es perfecto Asimismo Dan testimonio Son sus propios Profetas Porque fue Dios Quien dijo Que haced Morir Lo terrenal En vosotros Fue Jesús Quien dijo Considerados Vosotros mismos Muertos A la carne Fue Jesús Quien dijo Sed perfectos Estos Son sus propios Profetas Y por sus propias Bocas Como el Señor Le dijo a aquel hombre Por tu propia boca Te condeno Así también Estos Por su propia boca Van a ser condenados Porque estos mismos Aunque saben Que nadie es perfecto No les importa Ni siquiera un comino El buscar la perfección Aunque han leído El mandamiento Que está escrito Sed perfectos Prefieren decir Oh no Nadie puede Enseñándote De esa forma A vivir Una vida En libertinaje Bajo la gracia No te preocupes Si no eres perfecto Como quiera Ya estás bajo la gracia Dios no te va a mandar Al infierno Dios te ama Dios no condena A los hombres Los hombres se condenan A sí mismos Con sus acciones Jesucristo dijo No piensen Que yo los voy a condenar La palabra Si Porque está escrito Y lo que está escrito Aunque en estos días No lo aceptes Pueblo Aunque en estos días Separes Antiguo Del Nuevo Testamento Aunque en estos días Saques versículos De la Biblia Si digas No Eso está fuera de contexto Eso no aplica Cuando cruces El velo de la muerte Te vas a encontrar Con la realidad De cómo es Que los versículos Aplican Porque en esta tierra Los hombres juegan A agarrar los versículos De la forma En que la mejor Les place Pero el día Que cruces El velo de la muerte Los versículos No vas a poder Torcerlos a tu propio Criterio o deseo El día que cruces El velo de la muerte Te vas a topar De la forma En la que Dios Dijo Que se tenían Que obedecer Los versículos O que la intención Que Dios dijo Tal versículo En la Biblia Tal palabra Tal punto Tal coma Y tal acento Nos estamos entendiendo Porque este camino Este camino No es De acuerdo A como tú Lo quieres hacer Porque un día Te vas a encontrar Enfrente del gran rey Para bien O para mal Te vas a encontrar Enfrente del gran rey Y vas a ser convencido En esos días No vas a poder decir Señor O sabes que Permíteme Aquí la Biblia No quiere decir eso Señor Aquí la Biblia Quiere decir esto Aquí en la tierra Tú puedes contender Con los hombres Y defender tu propia Arrogancia y soberbia Y decir no Ese versículo no quiere Y ya te justificas A ti mismo Ya no aceptas La palabra de Dios Simplemente Porque tú crees Que ese versículo No está escrito O no está dicho De la forma En la que tú crees Porque lo tuerces A tu propio deseo Y criterio Y de esa forma Como lo tuerces Ya te sientes Ya no te sientes culpable Porque el versículo No te está pegando Como debes Sino que lo tuerces A tu criterio Y de esa forma Ya te sientes tranquilo Estoy bien con Dios Estás torciendo La palabra Pero te digo Y te repito Un día Te vas a encontrar Con Dios Por esa razón Dios nos dejó Ahora el Santo Espíritu De Él Para que por Él Fuésemos guiados Porque Él sabe La intención Y el propósito Con la cual La palabra Fue escrita Él sabe La intención Y el propósito De cada punto De cada coma En la misma Biblia El Espíritu Santo Conoce esas cosas Y entonces Para que de esa forma Cuando llegues allá Enfrente de Dios El Espíritu Santo Te va a enseñar Las mismas cosas De Dios Porque el Espíritu Santo Escudriña a Dios mismo Y conoce a Dios mismo Y que es Dios mismo Entonces por lo tanto No vas a tener sorpresas Pero si tú es Y te niegas En contra del Espíritu Santo Aquí en esta tierra Te resistes Y dices No así no aplica Así no es Como este versículo Muchos van a decir En estos días No ese versículo No es así No está hablando de eso Pero yo te digo Está hablando de eso Porque está Versículo 4 Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente Los que antes Habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos ¿Quién es un impío? Sino el que hace iniquidad ¿Cuántas veces necesitas Quebrantar un mandamiento Para que seas considerado Impío en frente de Dios? Doctrinas diabólicas Que sacan en estos días Como por ejemplo Que la sangre Que el día que estés parado Te dije antes Te la repito Que el día que estés parado En frente del gran trono blanco Va a venir Jesucristo Y te va a cubrir Con un manto Como su sangre Va a cubrir tus pecados Y ya el Señor Ya no va a mirar Tus pecados Sino que va a mirar La sangre de Cristo ¿Por qué razón Dios va a hacer Tal acepción de personas De cubrirte a ti Con un manto de sangre Y a los gentiles No cubrirlos Con un manto de sangre Para que sus pecados Tampoco sean vistos Porque eres tan incrédulo Tú como ellos Porque si tú creyeras En el Señor Jesús Te habría santificado Pero no se creyó Si Por ejemplo Fíjate la santidad Estaba contendiendo El ángel Miguel El arcángel Miguel Versículos 9 Por cuanto el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él El cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir Juicio de maldición Contra él Sino que dijo El Señor te reprenda Estos El ángel contendía Con el diablo Yo me he topado Con gente Que me habla Para contender Acerca de lo que predico Y me insultan Cuando el ángel Ni siquiera Siendo arcángel Ni siquiera Se atrevió A maldecir Al diablo Y en estos días Esta gente Que no tiene Temor de Dios En sus corazones Maldicen A cuanta gente Se le para enfrente Esa es una clara señal De que Dios No está en el corazón De ellos Porque ni siquiera El arcángel Hizo tal cosa Y aquí mismo dice Pero estos Blasfeman De cuantas cosas No conocen Y en las que Por naturaleza Se conocen Se corrompen Como animales Irracionales Está hablando De que se ha hecho Un libertinaje De la gracia Viviendo En un montón De inmoralidad sexual Dice Hay de aquellos Aquí están los que Corrompen la gracia Versículo 11 Hay de aquellos Porque han seguido Perdón Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín ¿Cuál es el camino De Caín? Caín Mató a Abel Porque Abel Era justo En estos días Se han levantado Un montón de gente En contra De lo que se predica Específicamente De aquí Porque no les gusta La palabra de santidad Y se han levantado Para matar Ayunar Para que Dios Me quite de aquí Porque no quieren Oír las palabras Me recuerdo A tipo Esteban Cuando Esteban Estaba hablándoles Al sistema religioso En aquellos días Y aquella gente Se rascaba los pelos Rasgaba su ropa Rechinaba los dientes Y querían Y aventaron piedras A Esteban Esta gente Impía No le gusta La santidad Y se ponen Como gatos Boca arriba Te digo Yo no he tenido Pleito Con ninguna Gente gentil Sino los únicos Los pastores Pastores Ministros Que se dicen Llamar ministros De Dios Son Los que se han Levantado Los que se han Juntado Con el propósito De quitarme De aquí Para que tú No escuches La palabra Para que no abras Los ojos Y para que te sigan Tragando Esa es una característica De haber seguido El camino De Caín Gente Que mata A su hermano Simplemente Porque es más justo Que ellos Si Porque en estos días La justicia No les gusta La justicia De Dios En estos días No le gusta A los hombres Y se lanzaron Por lucro En el error De Balaam ¿Cuál era el error De Balaam? Balaam Quería profetizar A cambio De dinero Que hacen Tus predicadores En estos días Por lucro Están haciendo Mercadería De las cosas Que Dios Les dio Los profetas Venden profecías Los que tienen El don Para hacer milagros Venden los milagros El don Se los dio Dios Dios les dio El don Y estos Utilizan el don Para hacer billetes Los músicos En estos días Cobran Mil Dos mil Tres mil Cinco mil Diez mil dólares Para venir A una congregación Y alabar A Dios En frente De ti Están Haciendo Lucro Del reino De Dios Dios les da El espíritu Para hacer milagros Y estos los venden Dios les da El espíritu De profecía Y estos Venden las profecías Dios les da Los dones Y estos Venden las cosas Cuando Dios Dijo De gracia Te fue dado De gracia Da Dios se los da De pura gracia Pero estos Utilizan las cosas Que Dios les dio Para hacer riquezas Ese es el camino De Balaam Te suena familiar En estos días Es gente Que ha usado Como libertinaje La gracia de Dios Y no les puedes decir Que están quebrantando Los mandamientos De Dios Porque luego dicen Oh ya no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia Luego dicen Hermano No hay nadie Que guarde los mandamientos Entonces de que me acusas Oh es que todos Hacen lo malo Quiero pecado A ver Quiero levantar la mano Quiero pecado aquí Entonces Ya nadie puede decir nada Porque todos pecan Entonces para que se está Siguiendo a Cristo Si se están siguiendo En pecado Señor tenga misericordia Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo Impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Te suena familiar En estos días Le preocupan Las almas A los predicadores Las almas Le preocupan A los hombres No Solamente les preocupa Lo que estas proveen Pero si se va al infierno Que se vaya No quiero estar lidiando Con gente peleonera Entonces por esa razón Es casi imposible Sacar citas Con los predicadores En estos días Porque los pastores Están muy ocupados Todo el tiempo Muy ocupado A mí me llaman Todo el tiempo Me dicen Yo sé que está ocupado Yo no estoy ocupado El tiempo es mío Pero por qué Porque los predicadores Están muy ocupados En estos días Están ocupados Para atender Las almas de Dios Pero no están ocupados Haciendo artimañas De cómo ganar dinero Árboles otoñales Nubes sin agua Movidas de acá Por cualquier viento ¿Qué significa Movidas de acá Por cualquier viento? En un momento En algún lugar Del país o del mundo Resulta un movimiento Resultó el G12 Y todo mundo Se fue con el G12 Para el multicrecimiento Resultó El asunto ese De la tumbadera Del que le ponen Las manos A las personas Y todo mundo Anda tumbando gente Los predicadores Todo mundo Y todo mundo Quiere eso O sea cualquier cosa Nueva que sale Es como que los predicadores En estos días Nada más están esperando Algo nuevo que salga Para agarrarlo E implementarlo En sus congregaciones Pero no buscan Al Dios verdadero Y por eso Se dejan llevar Por cualquier viento Son nubes sin agua Que cualquier tipo De movimiento raro O fuego extraño Los lleva Y lo traen Y se lo dan A la congregación Ahí está la congregación Recibiendo Wow el poder de Dios Cualquier cosa Maravillosa Que no sea salga Se le pegan Salieron los retiros Se pegaron A los retiros Salió el G12 Se pegaron Al G12 Salió la unción Que traía este señor Que se viste de blanco Y todo mundo Quería con esa unción De andar tumbando gente Y con la capa Luego de repente Salió un asunto Que echan la manguera Del agua también Y salen con sus cosas raras Y ahí va la gente Y ahí van los predicadores Llevados por cualquier cosa Eso enseña Que están haciendo Libertinaje De la gracia de Dios Si Mira pues pueblo Para que te abras Los ojos Fieras ondas del mar Sin fruto Dos veces muertos Porque dos veces Porque se les fue dado El privilegio De morir primero Al viejo hombre Y luego murieron Al espíritu Por causa De sus propios Deseos carnales Porque prefirieron Más Las cosas de este mundo Que a Dios Por eso es que Niegan a Jesucristo Y pueden decir Lo que quieran Y pueden defenderse Como gatos boca arriba Pero yo te digo una cosa Si no te arrepientes De tus pecados Hoy El día Que te mueras Y no te arrepentiste Te vas a topar Con el gran rey Y te va a traer memoria Este día Donde fuiste advertido Que tu camino Es un camino De libertinaje Y no quisiste arrepentirte Entonces vas a ver Y vas a creer Que esto es real Pero entonces Va a ser demasiado tarde Porque las cosas No son juego Si No son juego Pueblo El evangelio No es un juego Es tu vida Como te atreves A jugar con tu propia vida Así que si Dios Te dio El llamado O te llamó A ser En alguna forma Ministro De los cinco ministerios Algunos de ellos O incluso Aunque te haya dado Todos Grande responsabilidad Tienes encima Más te vale Que la ejecutes De la forma correcta Más vale Que busques La santidad Y no solamente La busques La vivas Y la defiendas Con tu forma De vivir Con tus acciones Y con la predicación Porque para esto Esto es lo que Se tiene que defender Fervientemente La santidad La santidad En estos días Los hombres Defienden Doctrinas Defienden Credos Defienden Tradiciones Y pelean Fervientemente Por las mismas Y utilizan La palabra Que dice Defended Fervientemente O contended Fervientemente Por la fe A mí me han hablado Y me han dicho Esos versículos Defender Ardientemente Por la fe O contender Ardientemente Por la fe Pero no están Defendiendo La fe Están defendiendo Su cochina Forma de vivir En pecado Es lo que están Defendiendo Y dicen Que están Defendiendo La fe ¿Cuál fe? Lo que yo miro En la Biblia Es santidad Y en estos días Los hombres Defienden El querer Quebrantar Mandamientos De Dios Defienden Su apariencia De santidad Defienden Su santidad Exterior Religiosa Pero no defienden La santidad Pura de Dios La pureza La verdad No la defienden Como es Cada uno Defiende Su propio Criterio Su propio Punto de vista Su opinión Doctrinas Tradiciones Credos Y cuanta Cosa se le Atraviesa Pero la propia No a Dios Mismo Con todo Y eso Pueblo Que el Señor Tenga misericordia Porque estas Cosas son Reales Ahí está La gracia De Dios La gracia De Dios No te fue Dada Para un Libertinaje Todo aquel Que la utilice Para quebrantar Mandamientos De Dios Está Utilizando La gracia Para libertinaje Que de ahora Para adelante Te quede Bien Y súper Claro Que la gracia De Dios No les da A los hombres Para quebrantar Mandamientos La paz De nuestro Señor Jesucristo Sea contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo Electrónico A Uncamino Arroba M E Punto Com También puedes visitar Nuestra página De internet En www.ministerioséxodos Punto O R RG Ministerioséxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo